Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Pa' mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán, todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitán, amanecimos rapando y guayando a fracatán Las mujeres tan fit, me levantan el loco, a caco, pelao, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ellas no los conozco, le pedí 40 champan y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío, le dimos pa' la playa, el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigueres atrevió, yo cuando se dan dos patrillas le que donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban segatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán V.J. José Baila 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 me cogotán, brinca como Tarzan, me encaramo' arriba de tipe como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan, no te estás amateando como que son un pibuán Tómala donde gond y no el de los palotes, haciendo un cocote de gira pa' donde ve el coste De victoria si crees, son locos la ley, ella coge cachapé, paypal y dólares Se busca los gatos en tío, él también entraba, tiene un richard mil y una guaguela cuadrada Bailando gogo, su cuarto no lo da, la mente de pop y el culo V.J. José Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Tómala 가루 Tómala 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 Gracias.